Pero sabe de ti, no se que haces aquí Ya yo te lo abro a ti, así que no te me ilusiones Y pa' ti ya yo no sé de ti Si me ha metido en la boca y los ateres caros Si no sabes por tu ganado se me gusta Y nunca te me cae Y no sabes por tu ganado se me gusta Y no sabes por tu ganado se me ilusiones Y no solo te me ilusiones Y no sabes por tu ganado se me ilusiones Y no sabes por tu ganado se me ilusiones Y tu novia quiero que no seas feliz Que en la calle se comente lo duro que yo te di Y no sabes por tu ganado se me hizo raro en un día en miami nos colamos en la exclusiva grabación del nuevo tema de J Balvin junto a Bad Bunny que se llevó a cabo en un tejado de la ciudad de Miami bajo un intenso calor y claro con esas ropas tan frescas y discretas los chicos sudaron de lo lindo aunque ahí estaba el hombre del paraguas siempre atento para que estas dos privilegiadas cabezas reggaetoneras no fueran devoradas por el sol pero ya era hora de empezar a grabar y además de los dos cantantes quiero que presten atención a las dos chicas del video cuya única función era la de patinar por detrás de Balvin y Bad Bunny ignorando a los dos protagonistas y con cara de pocas amigas pero luego volveremos a hablar de ellas porque ya comenzó la grabación del video y mientras Balvin se dirige a la cámara con sus movimientos habituales fijamos nuestra atención en su compañero Bad Bunny y sus originales pasos de baile que incluyeron la mordida de cadena con giro incorporado el dedo malo azotador el de olasol ¿cómo estás? el de las olas del mar el clásico telefonazo con mordidita el chucuchú se va el tren el de me pego en la cabeza mientras salto el de ahora estoy en clase de aeróbic el de ahora aplaudo sin sonido y hasta el de me duele el corazón pero me sigo dando golpes todo un show el del conejo malo que llamó la atención del propio Balvin que incluso le agarró por la cabeza como diciendo tranquilo parce no se me vaya a hacer daño pero Bad Bunny siguió a lo suyo y cuando se disponía a repetir su movimiento de olasol ¿cómo estás? algo inesperado sucedió tremendo golpe el que se llevó la pobre señorita patinadora aunque por suerte estaba ahí Bad Bunny que en esta ocasión se convirtió en el conejo bueno y levantó a la pobre chica que a pesar de ser salvada por un conejo se quedó con esta cara de dolor pero the show must go on y Bad Bunny siguió a lo suyo con nuevos pasos de baile que ya no sabemos ni cómo clasificar en un video que pronto verá la luz pero que ustedes ya podrán decir que lo vieron primero aquí o como diría Bad Bunny ¿en dónde qué? ¿en suelta la sopa bebé? ¿bambo qué? acabo 100% en el fútbol imagínate pero yo siempre veía como esa estrella que él tenía y pues en una de esas clases de música